Música Música Mi mente no me deja entender Si tu me quieres yo estoy loco por tus besos Que me quiten de la vía el airecito Que me roben de tu estrofa Un par de versos Y es que mi mente a mi no me deja entender Si tu me quieres yo estoy loco por tus besos Que me quiten de la vía el airecito Que me roben de tu estrofa Un par de versos Yo paso por tu calle todos los días Pa' decirte que te quiero si te veo El miedo está contigo y no te fía La ilusión se convierte en melancolía Miro pa' la luna y me lía El contraste de colores me confunde Hoy en día hay gente todavía Que esa mierda de racismo infunde Tus ojitos negros, tus ojitos negros Tus ojitos me hacen desenjarte Ya no puedo Que dolor se te va mintiendo Me dijeron adentro Tus ojitos negros, tus ojitos negros Tus ojitos me hacen desenjarte Ya no puedo Que dolor se te va mintiendo Me dijeron adentro Tus ojitos negros, tus ojitos negros El mundo cada día está peor Guerra, malos trato, ni un huequito pa'l amor Que poco hombre aquel que mata a placer Que poco hombre el que le pega a una mujer Y es que el mundo cada día está peor pa' ti, pa' mí Guerra, malos trato, ni un huequito pa'l amor Que poco hombre aquel que mata a placer Que poco hombre el que le pega a una mujer Las noches que me quedo imaginando En un mundo bueno, sin avaricia Tú y yo estaríamos paseando Descalcitos por las playas de Galicia Las noches que me quedo imaginando En un mundo diferente, sin tristeza Por fin se acabaría el puto racismo La guerra, malos trato y la pobreza Tus ojitos negros, tus ojitos negros Tus ojitos no hacen desenjarte Ya no puedo Que dolor se te va mintiendo Me dijeron adentro Mi poliereza tengo que denunciarte A ti entero Y tu solito negro Y tú me hacen desenjarte Ya no puedo Que dolor se te va mintiendo Me dijeron adentro Mi poliereza tengo Que denunciarte A ti entero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!